Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no, y ahora me dices que te vas Que ya tienes un hombre bueno, hijo que no te marcharás Que ya tienes un hombre bueno, hijo que no te marcharás ¡Cállese pues chiquito! Yo te seguiré queriendo, recordándote tal vez Por Dios regrese a mi lado, eres mi gran amor Vuelve pronto a mis brazos, te lo pido por favor Vuelve pronto a mis brazos, te lo pido por favor ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y las manitos arriba, las manitos arriba, las manitos arriba ¡Sa, sa, 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 saú! Porque somos el 105 ¿Cómo quieres tú, robar mi corazón, si yo no te ofrezco nada? Soy pobre internante, un pobre encaminante, y yo no tengo nada Pero tengo un corazón, uno y sincero, que vale más que el dinero Pero tengo un corazón, uno y sincero, que vale más que el dinero ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, cállese de Perú! ¡Dalida, vete, San Luis! ¡Somos la Juve Star! Pero tengo un corazón, uno y sincero, que vale más que el dinero Pero tengo un corazón, pero tengo un corazón, pero tengo un corazón, uno y sincero, que vale más que el dinero ¡Gabú! ¡Así, así! ¡Aye! ¡Sácate la pierna! ¡Así con tu tubo! Es tanto que te quiero, estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma ¡Gabú! ¡Sácate la pierna! ¡Gabú! ¡Gabú! ¡Oh!